hola chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo más y esta vez como estamos viendo aquí estamos en la cuenta jumper no la guerra ha acabado el como yo les había dicho el 3217 se ha impuesto sobre nosotros pero a un costo muy alto también no entonces ahorita lo que vamos a tener es un avance en nuestra cuenta ya que podríamos que avance podríamos tener nuestra cuenta la verdad que mucho todavía podemos avanzarle mucho más y eso porque raizos kingdom tiene muchas mejoras en todos lados no en su academia construcción tropas todo esto no entonces bueno también tenemos tenemos eventos diarios que siempre nosotros vamos haciendo entonces aquí lo que vamos a hacer es sencillamente mantenernos activos pero ahora para kbk 2 ok kbk 12 viene te muestra nosotros ahí bien atentos a lo que vamos a estar teniendo porque seguramente se van a estar viniendo ballenas muy top para el kbk 2 y ya no sólo tenemos que ir viendo eso ok si se vienen ballenas para el kbk 2 ya tendríamos que estar nosotros preparándonos para esto no y la mejor manera de prepararnos es recolectando muchos recursos si es posible si ustedes están ya aquí en el reino 3218 y creando sus cuentas aparte de granjas y todo esto porque aparte de que ustedes se pueden beneficiar ustedes pueden beneficiar a otras personas también chicos ok si ustedes se ponen a recolectar bastante el reino va a tener muchos recursos y no va a pasar lo que ha pasado en estos momentos en la guerra de que en algún punto no hemos tenido la oportunidad de estar teniendo la mayor cantidad de personas en el campo de batalla y eso es porque no tenían tropas eso es porque no tenían recolectores entonces bueno fue kbk 1 en kbk 1 puede pasar de todo no y bueno en kbk 1 sabemos que el reino imperium era el al principio era el 3217 pero se han migrado todos al 3219 ahora el 19 es el imperium de el continente no entonces bueno por ahora estamos así vamos a recolectar va a tener algunas cositas por ahí aumenta el poder de construcción uff no puede ser chicos es que el nivel de construcción no lo vamos a poder mejorar ya que no tenemos 25 días imposible tener 25 días es lo más difícil que podemos haber tenido la verdad acelerar 25 días la única manera en que aceleremos 25 días chicos uff y cuántos días son son ah quedan 10 horas yo podría estar pensando en construir otras cosas en vez de esto de verdad podría estar pensando en construir a bueno por aquí tenemos creo que por aquí no hemos cobrado algunas recompensas unas recompensas de hierón por cierto miren nos dieron 2500 gemas por aquí etcétera etcétera no y bueno algunas aceleradores ahí que si hubiéramos tenido más hierones seguramente exacto exacto hubiéramos tenido la mejora de nuestro ayuntamiento de todos modos o este ponerle todos esos aceleradores la verdad complicado 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 creo que no hacemos 25 días a más pero de todos modos vamos a intentarlo vamos a a ver vamos a arriesgarnos no parece que 25 días demasiados días chicos demasiados días no 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 creo que no vamos a poder es que tampoco hay un evento que nos den muchos aceleradores no lo que no a ver tesor caballero nos dan aceleradores pero un precio muy alto y a ver aquí que tenemos 5 cofres de plano de elección no no vale la pena además sólo vamos a hacer 15 puntos y estos son 25 vamos a poder hacer 15 puntos así que no comenzar la ruta de seda pues la ruta de seda da buenas recompensas pero aceleradores no tanto que no tanto entonces bueno aquí también podríamos comprar aceleradores pero no son suficientes tenemos que seguir trabajando en esto y reserva estratégica bueno la verdad es que no vamos a poder hacer vamos a contar un poquito lo que tenemos aquí aceleradores a ver 16 por encima a ver vamos a suponer dos días no un día día aquí serían cuatro días con esto cuatro días cinco días no chicos no 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 está muy complicado la verdad está muy complicado llegarle pero vamos a intentarlo estoy cometiendo el error más grande vamos a intentarlo todos modos si no lo conseguimos pues quedamos muy cerca ok quedamos muy cerca de todos modos quedaremos quedaríamos muy cerca vamos a darle 24 días en bien he gastado todos los aceleradores de construcción y apenas hemos que no hemos bajado nada a ver vamos para allá 23 22 21 20 con todos los de una hora 17 días 15 minutos ya se fue todo chicos 17 días tenemos que mejorar por aquí y 17 días no lo vamos a lograr nunca en ningún momento me parece no 17 días me parece que no es muy complicado la verdad a ver vamos a ver tenemos por aquí aquí podemos tener algunas horitas a ver una hora 14 horas bueno esto nada más para la academia ok aquí bueno tenemos dos llavecitas doradas eso es lo que necesito chicos eso es lo que necesito que leo ok vamos a abrir aquí también como buscando todo lo que sea aceleradores que podamos nosotros tener esa oportunidad aquí en la biblia comprado todo no vamos a ver si lo hemos comprado todos esta semana entonces qué oportunidad reparar vamos a reparar ya que hemos hecho la legión de las sombras ayer por cierto y hemos quedado en el nivel 12 chicos terrible para que ustedes vean que sus con pericia con miren con todos los equipamientos que podamos no pudimos no pudimos bueno la pusimos con el telflera no en sí la pusimos con el telflera pero no fue suficiente lo que hemos hecho ahí entonces que cuando son sanado aumenta el ataque la defensa y la salud para ustedes vean chicos que no es suficiente lo que nosotros le vayamos a invertir tratamos de que si sea suficiente pero no es suficiente que tenemos algunos aceleradores pero tres horas ok xp mil un material una llave gemas ok vamos allá aquí tendríamos a bueno miren más llavecitas si conseguí a si subimos el nivel el nivel de nuestras tropas vamos a tratar de subir un poquito nada más a ver porque tampoco que tenemos muchos aceleradores vamos a esperar ahí podemos comprarlo en la tienda VIP vamos a ver si tenemos algo en la tienda VIP para comprar tenemos ok 16 vamos a comprarlos todos a ver cuánto nos baja esto y en todo lo que se nos ha bajado ahí y chicos a ver muchas de 8 horas no vamos a ver cuánto nos baja esto 12 días 12 días también para ir avanzando le a y de todos modos aquí tampoco tenemos vamos a actualizarlo una vez está bien estas 10 horas a construcción no tenemos nada construcción no tenemos nada compramos estos recursos ponemos este material y esta llavecita digo esta estrellita va a ser un error brutal comprar esa estrellita de esa si esa estrellita y ponemos a hacer ponemos a hacer veamos veamos aquí cómo hemos avanzado 20 elementos en la estación mensajería aumenta el poder de construcción bueno la verdad es que sólo construcción tenemos que mejorar esto entonces podríamos estar comprando también por aquí todas las de hora todas las de hora y creo que ya no podemos comprar más nada de aceleradores no no más nada no podemos comprar más nada de todos modos tenemos estar muy atentos a miren tenemos para comprar aquí estas 500 a ver si nos alcanza y no nos alcanza chicos no nos alcanza para todo esto entonces bueno son 12 días que tenemos ahí 12 8 días wow 8 días bueno 8 días la verdad es que es bastante chicos es mucho 8 días una semana tenemos que buscar aquí de aquí a la noche no vamos a ver si podemos mejorar aquí esto vamos a tratar de mejorar ok rápidamente listo para ver si tenemos algunos aceleradores mágica bueno aquí tenemos un poco de aceleradores más también no hay misiones tenemos tres horas no tres horas nada más no tenemos nada ahí bueno quedamos atrapados la verdad no a ver aquí tampoco creo aquí tampoco creo que hay aceleradores ya ya no hay aceleradores de ahí entrenamiento pero no nos sirve de entrenamiento y además no tenemos suficiente y aquí pues si podíamos comprar aceleradores pero son de sanación así que tampoco nos sirve no nos sirve esto entonces entonces donde podríamos buscar bueno aquí también podemos buscar no tenemos 400 no perdón tenemos y 480 y bueno podemos comprar algunos aquí 2 3 4 5 creo que 5 podemos comprar aunque eso no es mucho pero ok nos quedamos en 0 nuevamente pero lo que si tenemos que buscar es ese ayuntamiento uy chicos es que no nos sirvió para nada la verdad para absolutamente nada entonces que más bueno estamos como locos aquí estamos como locos tratando de buscar aceleradores pero es que tengo que conseguir esos 8 días antes chicos antes incluso me podría poner a poner a ser bárbaros en forma muy grande el problema es que se está viniendo el evento de las 7000 gemas y yo no me preocupo por eso porque en una semana yo puedo hacer las 7000 gemas de cualquier manera no pero esto que va a pasar esta opción de tener esas 10 estrellitas entonces ahí estar light no la puedo de verdad no la puedo desperdiciar tengo que conseguir la mira tenemos más gemitas aquí wow 30 de 50 uff bien 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 entonces vamos para la tienda nuevamente compramos todos los de 5 minutos que bueno es bastante no 2.900 vamos a ver cuántos minutos aquí nos quitan metemos aquí esto y no puede ser chicos no puede ser 6 días todavía me quedan para mejorar bueno me quedan 1000 gemas me quedan 1000 gemas me quedan 1000 gemas yo creo que no es la mejor opción a ver poder aquí creo que tenemos algo no vamos a ver vamos a ver vamos a ver si vamos a llegar ok si vamos a llegar pero el problema es que no sé si dentro del vídeo a lo largo del día pero este vamos a tratar de sí llegarlo ok vamos a mejorar aquí un poquito no vamos a meterle todo porque necesito mejorar a martel al máximo cuando ya pueda mejorarlo así que ok subimos un poquito más desafia el cañón del ocaso ay el desafío del cañón del ocaso dan algo creo que también ok a ver creo que es el mismo canal no 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 va a atacarlo dos veces si lo ataque a él no ataca chido lo que pasa que tienen el mismo lo que pasa que tienen el mismo marco que vamos a venir por acá vamos a tratar de avanzar ok perdimos juandi por favor por favor dale 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 por aquí a cenizu no cron ti que íbamos a darle para ver que hayamos ganado cañón perdido pues aquí ojalá tuviéramos aceleradores no tenemos nada de aceleradores aquí para disfrutar entonces a ver cañón del ocaso no no tenemos nada nos quedarían exactamente seis días seis días chicos seis días bueno vamos a mejorar por aquí mejora la tecnología en la academia creo que no vamos a poder cuatro días por aquí o sí o no creo que no 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 nos falta muchísimo 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 incluso bueno ya le hemos avanzado un poquito nos quedan tres días donde más podríamos encontrar aceleradores chicos ya no hay donde buscar aceleradores no hay bueno tenemos tres horas aquí tres horas las tres horas para completar los seis días y poder de construcción reserva estratégica que no hay más nada chicos con es posible que no hay nada de eventos donde podamos buscarle aceleradores no hay un sitio aquí podría ser pero aquí me están pidiendo gemas y no vamos a gastar no vamos a estar ahí la verdad entonces bueno aquí tampoco tenemos la posibilidad entonces bueno nos vamos a quedar en seis días chicos vamos a quedar así en seis días no vamos a meterle por aquí a donarle para estar teniendo a ver aquí tenemos 63 cofrecitos que no son prácticamente que nada bueno tenemos una llavecita dorada y con la gente el fleas bueno también tenemos aquí algunas cositas a miran un cofre de trofeo de élite 500 gemas 15 horas guau bueno 21 llavecitas en serio 21 llavecitas y nosotros le hemos metido el código no sé si me lo han pasado por aquí el código el último código chicos no sé si se lo metí de verdad a la cuenta o no el código que se ha venido por ahí nos puede ayudar ese código un poquito también no veamos aquí tuvimos unos aceleradores muy buenos 18 horas 5 días faltan ok de 15 minutos quedan 5 días chicos 5 días si lo vamos a hacer si lo vamos a hacer tenemos que encontrar esas como se llama 10 estrellitas entonces seguramente la estación mensajería se va a estar viniendo más adelante y nosotros vamos a buscar a mejorar esto que a ver de 5 minutos tenemos todo esto aquí vamos allá ponemos otra vez yo creo que ya no te ya no podemos mejorar esto creo que no 15 minutos sí sí podemos ganarlo una vez más perfecto vamos allá ok 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 entonces bueno eso es lo que hemos ido avanzando por ahí no nos sirve la ruta de seda yo estoy casi seguro que quedan aceleradores wow estoy buscando aceleradores como loco pero ya no veo más ya no veo más vamos a abrir esa llavecita que tenemos ahí necesito buscar chicos que 20 bueno tenemos de construcción tenemos de genéricos también tenemos aquí una llave dorada para ir avanzando con ustedes bueno nos dieron no nos dieron aceleradores de una hora tampoco entonces bueno yo sé que a lo largo del día del día lo vamos a lograr de todos modos aquí en el VIP ya no podemos ya no tenemos nada para mejorar entonces lo que vamos a tener es aquí aumento de velocidad tenemos que esto vale 3 días vale 4 mil 400 un día vale 1500 para que ustedes vean la cantidad de aceleradores que nos piden aquí de todos modos vamos a chicos vamos a tratar de buscar esos 5 días el día de hoy yo sé que va a ser un poco complicado pero voy a hacer los campeones de olimpia aunque esto no tiene mucho chicos y si le doy una aquí me sale una buenísima de construcción vamos a ver vamos a ver por favor que no me salga recurso ni nada uff 16 horas 16 horas por aquí que podemos aprovechar no están 4 días nada más 4 días bajando bajando 4 días 15 horas no nos quedamos ahí 4 días 15 horas bueno yo creo que vamos bueno que se compren unos cofrecitos dorados por aquí upa media hora por aquí perfecto media hora media hora más por aquí nos han dado los compañeros y bueno la verdad es que este para que ustedes vean que poco a poco uno va como que consiguiendo los aceleradores claro que no son suficientes pero yo creo que con los bárbaros que vayamos a hacer con este evento que a cada rato nos va a dar a ver el evento de reserva estratégica nos va a dar cofrecitos a cada rato vamos a poder estar abriéndolos y estar teniendo aceleradores también hay no bastante aceleradores e incluso bueno aquí podríamos estar mejorando el problema es que ya no nos alcanzan los minutos nos quedamos en 15 15 horas por ahí bueno vamos a ver vamos a ver que se nos trae raizos kingdom ahora pero voy a tratar de hacer esos 4 días chicos que me quedan sea con las 1100 gemas que tengo voy a estar viendo la estación mensajería que nos va a estar trayendo la siguiente tanda que es ahorita en la tarde no estamos en la mañana sabemos que van a salir una o dos más estación mensajería y tenemos que aprovecharlo no bueno creo que eso es todo eso es todo por ahora eso es todo vamos a tratar de venir subiendo un poco más miren una llavecita más una llavecita más por ahí llavecita que no nos dan aceleradores la verdad la taberna no nos da muchos aceleradores aquí lo que nos dan lo que nos dan lo que nos puede salir un comandante bueno pero una cantidad grande aceleradores no la tenemos entonces eso es lo que tenemos por ahí bueno a ver ok vamos a ir subiendo todo lo que podamos y a lo largo de todos estos días también venir con ustedes presentándoles mucho más de la subida que tenemos aquí brutal con nuestra cuenta vamos a estar muy contento chicos cuando ya este ayuntamiento esté al nivel 25 total haberlo conseguido va a ser bueno una obra de la cual nosotros veníamos trabajando durante tanto tiempo y yo creo que en algún punto teníamos que llegar no teníamos que llegar a este a este a este momento a ver uy una estrellita por aquí tenemos que subir un nivel más para conseguir esta estrellita tenemos que buscarla chicos incluso tenemos un tiro gratis por ahí también veamos a ver si podemos pasar aunque yo creo que es sumamente complicado porque porque complicado porque ya no tenemos los equipamientos que teníamos antes con nuestros comandantes que ni siquiera con martel y con etelfleda porque todo se lo ha metido para mejorar el pantalón y ponerle la piedra emblemática por ahí a sunsu entonces creo que se va a ser mucho más difícil ahora ganar sin equipamiento chicos ok no creo que no creo que no creo que le vaya a ganar es un ricardo el ricardo este que tenemos en este nivel 65 es muy complicado ganarle la verdad que no se es un gran pregunta ¿Vale? por ejemplo a ver que no se nosiga que me da el frío este que no va a haber un fin por temporada no ya va un momento chicos un momento antes de antes de intentarlo a ver Zunzu se va todo ok se va todo con ok aquí se va martel pues debería irse con lancero pero bueno tiene que irse así Ethelfleda, Mangana no Arquero no Tiene que ir con todo un poco, eso sí Con todo un poco Entonces nos vamos así, ok Nos vamos con todo Bueno, tiene que ser todo Y esto por aquí, así Ricardo Ah bueno, vamos a tener que usar las catapultas en algún momento Lamentablemente Porque Nivel 2 es que es prácticamente Que lo mismo chicos, prefiero usar las T2 Y aquí Caucao, caballería ligera Perfecto, sí, así está bien La verdad Que se vaya así, no Qué lamentable Las tropas que tenemos ahí Muy lamentable, bueno vamos a irnos con Surzu primero que pegue para que no le haga Tanto daño ya que Ricardo, a pesar de que Ricardo no es especializado en ataque Cuando venimos acá A la persona que le está pegando Le pega muy fuerte Bueno, creo que no he visto el secundario Porque si vemos el secundario A lo mejor ya entendemos por qué Martel Martel, miren como está bajando Asunzu, está bajando de una manera muy rápida Asunzu por aquí Está recibiendo un poder brutalísimo Asunzu Aunque a Ricardo también estamos viendo que está bajando un poquito Pero cuando nos están pidiendo por aquí En la expedición Cuando nos piden derrotar al objetivo Perder menos del 60% Todos los comandantes sobrevivieron Ahí es donde se complica esto Bueno, a pesar de todo miren a Asunzu Está aguantando Y miren a Ricardo y a Telflea Están bajando su poder Muy rápido Entonces creo que Le hace falta un poquito Más de poder A nuestros comandantes Para poder estar pasando Esta misión ¿No? 40% Nos puede pasar del 60% De las unidades perdidas Y ya vemos que Si se van a morir Más del 60% De las unidades Entonces Lastimosamente Vamos a tener que venir Y traer mucho más poder Contra Ricardo Para poder pasar Este nivel De expedición Chicos Que estamos nosotros Tratando de pasar Ya desde hace tiempo 52% 53% Ya vamos a perder Y lo abandonamos De una vez chicos Porque no vamos a pasar Entonces bueno Aquí tendríamos Más llavecitas Ahí Todo Lo que está atrás Lo hemos pasado Sumamente Lo hemos pasado Todo ¿Qué? Todo Todo Lo hemos pasado Con las 3 estrellas Si tienes las 3 estrellas Vas a ganar Las mayores recompensas Todos los días Entonces Todo eso Tiene que estar Tú ahí Tratando siempre De sacarlo Bueno Qué lástima Qué lástima De verdad Que nos hemos quedado así Nos faltaron 4 días Vamos a venir Más adelante Pero Va a estar muy difícil Que consigamos 4 días Por ahí Para avanzar No creo Que consigamos 4 días Pero Aunque aquí tendríamos También Participa en la construcción De edificio Participa en la construcción De edificio Me falta todavía Ah ¿Qué más? Acumula No Aquí no vamos a lograr esto Participa Acumula 100.000 puntos de honor Punto de honor individuales Mata o hier Esto está mucho más complicado Que matemos ahorita Muchas tropas Esto sí Esto sí Pero no nos va a dar aceleradoras Como lo estamos viendo Pero claro Nos da créditos buenos Pero no nos da aceleradores Aquí ya nos pide Mucho más Aquí Mucho más Aquí Mucho más Y Ocupa una ermita Con tu alianza Dice por aquí Y bueno Ya de aquí para adelante Yo creo que son Misiones Para más adelante ¿No? Para el final De KBK Apenas estamos En la mitad Del KBK Y Lo que podríamos ¿No? Es que ya no podemos Hacer nada La verdad ¿Cuándo se termina esto? En 7 8 horas En 8 horas Tenemos 1000 gemas 8 horas En 8 horas Tenemos 1000 gemas Más Para completar 2000 Y El día se acaba En 9 Horas y media Uy yo creo que Antes del reset Vamos a conseguirlo Chicos Es que Yo sé que voy a poder Comprar aquí Además Con los recursos Vamos a comprar Aceleradores Y además Vamos a tener Esas 1000 gemas Más Incluso aquí podríamos Es que nos arriesgaríamos Si pegáramos aquí Este de 200 A ver Bueno nos dieron 4 horas Por ahí Por 200 gemas Pero no de lo que buscamos Y ya Eso ha sido todo Eso ha sido todo Por ahora Lamentablemente Estamos así Ok Lamentablemente Estamos así No lo pudimos Aprovechar como es Vamos a ver aquí Vamos a sanar Vamos a ir sanando Porque recursos Si tenemos para sanar Entonces Ahí vamos sanando De poquito en poquito Para que nos vayan ayudando Y tener la mayor cantidad De tropas En nuestra ciudad De todos modos Chicos Esto ya está Casi casi Cantado De que Vamos a ver Si podemos regalarle algo Si Vamos a regalarle algo Un poquito ahí Y aquí vamos a hacer su cuestión Para que nos regalen 5 minutos De construcción Por favor Necesito 5 minutos De construcción Por lo menos Que tontería Que tontería De verdad Lo que nos ganan ahí Lo que nos dan ahí Es una total tontería Pero bueno Estoy pensando chicos Pensando y pensando Y pensando Donde buscar aceleradores Donde buscar aceleradores Pero Pienso que se me acaba El tiempo Pienso que se me acaba El tiempo La única salvación Va a ser La estación mensajería Ahora Más adelante Cuando salga De resto La tienda Pues aquí Ya no tenemos Más Nada 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 Que comprar Así Medio económico Que era Las de 8 horas Eran muy económicas Y la de 5 minutos Bueno Un poquito Menos Aprovechables Pero igual Las hemos conseguido Nos bajó 2 días Todo eso Y Bueno 4 días Tenemos ahí 4 días Tenemos ahí No Esto no nos da nada No Lamentablemente Ya aquí No nos podemos Arriesgar más Ya más bien Nos han regalado 16 horas ahí Ruta de seda Pues vamos a ver Si lo hacemos hoy No O creo que es hasta hoy Ah no No Todavía falta Todavía queda Y bueno Podríamos estar Aquí No tendríamos nada Perlas del río Gana Gasta Ah bueno Gastando puntos de acción Vamos a obtener Esos pergaminos Que nos van a dar Aceleradores Ok Para ir comprando Por aquí Fundador Esto es A donde queremos llegar Chicos Esto es A donde queremos llegar Y vamos a tener Miren Muchos recursos Es que tenemos que llegar Chicos Tenemos que llegar Los aceleradores No tanto Pero estas estrellas Las necesito ¿Por qué? Porque Martel Ya tiene que subir Y además se viene El evento De las 7000 gemas Entonces tenemos que estar ahí Muy 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 Full con esto Bueno Tenemos 20 Y tenemos Vamos a guardarlas Porque necesitamos subir esto Cuando tengamos Las otras 10 También venir aquí Fuerte fuerte A darle duro ¿No? Pero bueno Por ahora Me parece que ya no podemos avanzarle más Entonces A ver Con los equipamientos Quisiera yo Wow Bueno Tenemos ahí para hacer Unos cuantos ¿Qué es esto? Salud caballería Defensa infantería Podríamos hacer Si Tenemos oro Suficiente Equipamos aquí A Martel Equipamos a Martelito ¿Qué más? ¿Qué más le podríamos? ¿Qué más le pondríamos por aquí? A ver ¿A Sun Tzu le podemos refinar algo? No 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 hay nada que le podamos refinar Está bien Sun Tzu Así como está Y Fabricar A ver Creo que ya no nos queda Nada Arquero Salud arquero Defensa arquero Ataque arquero Defensa infantería Bueno Por lo menos Esos guantes Hacérselo ahí Equiparle Esos guantecitos En cualquier momento Venimos a cambiárselo Es un 2% Que nos puede ayudar Ok Ok Vamos a tener que venir A matar bárbaros Chicos Los bárbaros Nos dan muchos aceleradores Si No lo voy a hacer En el video Pero voy a matar Bárbaros Ok Tenemos Claro que Para el evento De las 7000 gemas Necesitamos Todo este AP Pero Si yo creo que Con unos cuantos Barbaritos Incluso tengo la Barra llena No 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 Voy a usar La barra Voy a buscar algunos Por lo menos Uno Un día O dos días Ya Con las gemas Que nos van a dar Antes del reset Y esta Lo logramos Ahí nos quedamos Chicos Nos vamos a quedar ahí Nos vemos Dentro de un rato Para no hacer el video Tan largo Nos vemos Dentro de un rato Y voy a venir Con ustedes Trayéndoles Mucho más Chicos Muchas gracias Por todo Nos vemos Chau 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 Chau